Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. José Bernúez. Me encuentro en la ciudad de Colonia, Alemania, en el International Dental Show, donde se reúnen 80.000 expositores de 60 distintos países para traer la más nueva tecnología dental en un recinto ferial de 18 hectáreas. Es inmensa. A lo largo de esta semana, les estaré mostrando todo lo que sucede en esta feria. Saludos. Saludos.